bienvenidos buenos días como están hablando de nuestros hijos de cuatro patas estábamos que traje trabajo no quedan los 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 pequeños de cuatro patas dan mucho trabajo como un bebé así yo ya hacía mucho tiempo que no tenía bebé y estaba con sí bueno si también cuando se ponen viejitos dan mucho trabajo en el caso de nuestro señor productor que su bebé perro está viejito no él no no él no bueno la luna permanece en acuario te lo dije no que vamos a estar tres días y también te dije que tenemos que estar bastante atentos todos porque escúpiter está haciendo un aspecto con neptuno entonces hay que prestar muchísima atención acordate neptuno el responsable de todo lo nubloso todo lo entreverado todo lo confuso pero también es uno de los grandes responsables de la pandemia o sea que en contacto con júpiter que es el que todo lo hace crecer ojo por favor por favor ojo bueno la antes de seguirte recuerdo que magia está en todas las librerías también lo puedes encargar al 094 027 992 ahí tenés toda la información podés llamar después nosotros te llamamos si es que así lo necesitas el 7 tiene que ver con el emprender el dirigir el avanzar y después todo termina en un 9 la gran introspección o sea que hacia dónde avanzamos el día de hoy es hacia nuestro interior tenemos que estar en contacto con nuestro interior y tenemos que estar en contacto con todo aquello con todo aquello que nos parece que tiene como que ver con nuestro pasado seguimos vivenciando un año de cosas tan tan intensas desde que parece que todo puede por suerte todo sale a la luz no este pero claro cuando uno está como en penumbras o estas curas o a oscuras y abrís la luz como que la luz te te ciega un poco al principio pero bueno tenemos que ir por ese camino aries hoy seguís teniendo el contacto con lo social es un día para tener bueno charlas con personas que sean diferentes y tu carta es el caballero de oros es representa la llegada de una solución económica un tanto lenta pero al fin es la llegada de esa solución económica o sea que vas a poder como paso a paso tener la posibilidad de avanzar en lo económico vamos por tauro te decía tauro mira tú tú el signo que te está acompañando es urano eso ya lo sabes porque te dije 155 mil veces la luna hoy y su aspecto con urano y va a ser aspecto con urano durante casi todo el día eso que quiere decir que podés llegar a tener algún encontronazo con alguien que vos consideres de de poder o con alguien que vos consideres de autoridad es puede ser que te pongas un poco más rebelde frente a la autoridad te digo porque es como mucho más intenso porque la luna te está ahí como acompañando vamos por tu carta el 10 de varas estás cansado agotado el 10 de bastos tiene una carga de voluntad y una carga de energía impresionante que no nos hace sentir muy cómodos al contrario nos hace sentir bastante complicados nos hace sentir como muy cansados mi recomendación del día de hoy por lo menos las primeras horas del día yo te digo 67 de la tarde que estés como lo más descansado que puedas que postergues alguna cosa porque la alunación no es mala pero te está generando un exceso de responsabilidad que realmente te complica bastante vamos por gemis hoy seguís avanzando en lo profesional esta luna es tu luna profesional y tu carta es el carro que sin duda hay un contacto con alguien o con algo del exterior puede ser por trabajo puede ser por este puede ser también por un vínculo o por una relación también pero profesionalmente hay un contacto con el exterior que te viene muy bien cáncer transformación seguís en el momento de la transformación seguís en un momento muy intenso para vos y tu carta es el haz de varas surge una nueva posibilidad de trabajo haz de bastos sí señor más trabajo haz de varas es otra otra posibilidad de trabajo algo que vos le encontrás la vuelta y bueno es algo que puede avanzar en lo laboral vamos entonces ahora por leo la luna como te dije va a permanecer enfrente leo y realmente estás en un mes un tanto complicado porque tanto el sol como mercurio están a tu espalda eso te hace sentir bastante mal entonces sobre todo como muy triste como decepcionado como tener mercurio en un lugar como es la decimosegunda casa genera como los comentarios y dientes situaciones que no son beneficiosas entonces lo que yo te recomiendo es que tengas mucho cuidado lo que decís y lo que escuchas nada es como que hace oídos sordos a todo lo que escuchas un gran momento tu carta es el rey de copas y el rey de copas te está diciendo que este es un gran momento emocional o sea que puede haber por un lado una situación que vos te des cuenta traiciones o situaciones muy complejas que las observas pero por otro lado también te sentís apoyado por otras personas o por otras situaciones que son muy positivas tiene esta dualidad la vida hay días que estamos súper bien con una persona y súper mal con otra vamos por virgo la salud hoy puedes jugarte una mala pasada presta mucha atención y tu carta es la carta de la estrella que es la conexión con la divinidad pero también con los mensajes es un sueño por ejemplo que te deja un mensaje es aquellas señales hay personas que yo por ejemplo le doy como mucha importancia a las señales que me va dejando la vida es como que parece que estuviera más alerta siempre de ver cuáles son las señales que me va dejando la vida y bueno virgo y de repente te toca eso estar como más alerta a las señales que te deja la vida para poder modificar tu realidad el día de hoy que sin duda te tiene muy agotado continuamos con libra romances hoy libra conquistas y el cinco de oros es apostar en esa conquista también puede ser apostar en algo creativo puede ser comprarte algo que te gusta también es como que vos estás que sí que no, que sí que no si invierto o si no invierto bueno si invierto me compro lo que quiero me compro lo que me gusta y logro verdaderamente hacer lo que necesito a través de esa inversión que voy a hacer que de repente sí que quedas como medio acogotado bueno sí quedas medio acogotado pero vale la pena la inversión que vas a hacer vamos por escorpio la casa de la familia escorpio los metros cuadrados que te pertenecen y tu carta es el 10 de copas que celebrar, festejar, estar contento, estar bien otra cosa que te está pasando escorpio así como tauro está bastante afectado el día de hoy vos también estás afectado por esta luna entonces estás afectado por la luna y estás afectado por urano entonces hoy la casa todo aparenta que va a estar muy bien porque todo aparenta que va a estar con gran felicidad pero igual estate atento o estate alerta el 10 de copas habla de sobre todo felicidad pero igual estate como muy atento a todo lo que pasa a tu alrededor sagitario seguís con esa luna de negociación y tu carta es el 10 de oros la negociación te salió bárbara porque el 10 de oros es mucha plata mucha estabilidad económica una situación muy agradable de repente lográs comprar o vender algo que te genera, bueno, alegrías para vos vamos entonces ahora por el signo de Capricornio que esta es tu luna de la plata vos podés hacer el cofre sos un único vos el que lo puede hacer pero vos podés hacer el cofre verde tu carta es la emperatriz desarrollo en lo que estás haciendo gran emprendimiento en todo lo que ganas un buen momento para vos este es un gran momento un buen momento que te genera bueno, oportunidades como muy positivas en realidad vamos entonces ahora por el signo de Acuario este es el gran momento para vos la luna te visita emprendemos, avanzamos y nos damos un permiso tu carta es el mago el mago dice que todo está bien que tenés todas las herramientas para solucionar tu situación te visita la luna y te sale el mago hoy el día puede ser muy positivo podés hacer movimientos que realmente te generan como grandes oportunidades o sea que aprovecha el día de hoy al máximo Pisis, seguís con la luna a tu espalda esto te sigue generando algunas sensaciones un poco incómodas tu regente Neptuno sigue estando asociado con Júpiter que es tu corregente entonces estás como ahí como una sensación rara estás como raro no sabes cómo manejar tu vida en este momento tu carta es el 5 de espadas que está hablando de las luchas que uno puede tener las peleas pero sobre todo esas peleas o esas luchas todas son intelectuales no son luchas reales son desafíos intelectuales son cambios de pensamiento cambios de idea situaciones donde a veces no sabemos cómo manejarnos en lo cotidiano puede ser porque realmente el cielo está dispuesto de esta manera cosas importantes a ver el día de hoy en el cielo Mercurio está cuadrando con Marte entonces vamos a estar súper violentos con nuestra palabra Mercurio está retrogradando desde hace bastante entonces seguimos como entendiendo lo que queremos es como que somos un gran teléfono descompuesto mientras que juguemos el teléfono descompuesto en cosas que no nos afectan demasiado bueno pero si jugamos el teléfono descompuesto con cosas que nos afectan a nosotros y afectan a los demás yo creo que en este 2020 todos tenemos que aprender sobre todo el respeto entonces estamos hirientes enojados peleadores porque Marte hace eso Marte desde Aries nos hace a todos estar como mucho más peleadores y Mercurio retrogradando en cáncer nos hace ser así como la patada de la canilla ¿viste? entonces no vamos a tratar de medir las palabras vamos a intentar si el otro me hace eso a mí o me dice eso a mí ¿qué me pasa? porque lo voy a decir 155 mil veces este año vos sos el otro del otro yo soy el otro del otro y si no aprendemos a cuidarnos no aprendemos más o sea es como ¿viste? cuando te están diciendo bueno es como que ahora hay un embudo y hay que pasar de a uno bueno hay que empezar a darse cuenta que uno que pasa tiene que pasar con buena en otra si no, no pasa entonces es momento de aprender y es momento de contactar con lo mejor de nosotros no con lo peor nos vemos esta tarde que pasen muy bien no con lo peor no con lo peor no con lo peor